Este es el barco Shannon River, que trae 6.000 toneladas de residuos tóxicos que descargará en el puerto de Sevilla hasta que sean llevados al vertedero tóxico de Nerva, donde serán enterrados a 700 metros de donde viven las personas. Pero aquí en Sevilla tampoco viven muy lejos de donde se descarga, por lo menos en los barrios de Heliópolis y los Bermejales, que seguramente a veces se den cuenta de los olores que emanan de todos estos residuos peligrosos, unas 200.000 toneladas en los últimos 3 años o 4, que se trasladan a través de este puerto al vertedero tóxico de Nerva. Aquí nadie puede mirar a otro lado. El vertedero tóxico debe cerrar ya completamente y dejar de haber ese trasiego por el puerto de Sevilla de residuos peligrosos, tan peligrosos para las personas como para el río Bodalquivir y Doñana.